Vamos a hacer una pausa entonces para presentar el segmento y de inmediato vamos entonces con toda la polémica generada alrededor de cómo enseñar mejor la historia de Cuba en nuestras escuelas. Vamos a la pausa y luego vamos con el debate. Bueno, ya hemos recibido el criterio de muchos amigos televidentes a propósito del tema y la importancia de abordar, de impartir correctamente las clases de historia en los centros educacionales. Recibimos el criterio de muchos televidentes. También hay opinión gráfica. Te voy a dejar con los detalles. Usted regresa más adelante. Yo sé que por la cuenta en Twitter también de la revista Buenos Días hay muchas personas opinando, así que vamos a revisar de inmediato qué se dice en redes sociales. Voy a comenzar con la caricatura, la opinión gráfica que siempre tiene bien compartir con nosotros nuestro colaborador Adán Iglesias y esta tiene que ver con el enseñar el músculo de la historia. Una, digamos, alegoría a la importancia que tiene esta formación adecuada en la historia de Cuba desde nuestras escuelas y que tiene que ser la principal defensa, la principal arma porque reza una vieja frase que quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Por tanto, la importancia de que desde nuestras escuelas, de que desde la familia, se conozcan todos estos temas. Vamos a revisar nuestra cuenta en Twitter, arroba el tema Cuba, que nos han dicho algunas personas que han tenido bien comunicarse desde bien temprano. Dice Víctor Morera, en mi opinión la historia de Cuba debe enseñarse de forma atractiva, inculcando valores patrios, hay que vivirla y una de las maneras de llevarla a la práctica es la visita a lugares históricos que nos ayuda a enriquecer nuestros conocimientos. Llevemos eso a la escuela, nos dice este televidente. Vamos a revisar otra opinión en nuestra cuenta en Twitter, arroba el tema Cuba. Dice René Velásquez, conmovedor escuchar testimonios sobre el amor a la historia de Cuba, esa que desde 1868 hasta la sierra y el llano llevaron tanta paz y seguridad al hogar, el pueblo. Es triste ver a nuestros hijos sin motivación por el estudio de la historia de Cuba en nuestra escuela. Y no vamos a ser absolutos, hay muchos jóvenes, muchos estudiantes que sí sienten motivación por esta asignatura y también muchísimos profesores que lo imparten de esa manera atractiva, conmovedora, que enamora a los estudiantes. Vamos a revisar otra opinión, esta que nos llega es de Reinaldo Viera Otero. Dice, no existe lugar de nuestro país donde no haya ocurrido un hecho de relevancia histórica. Por eso creo que en las escuelas es necesario enseñar más la historia local para que nuestros estudiantes conozcan que en lugares donde ellos han estado ocurrieron hechos históricos importantes. Y hay varias opiniones que hemos recibido sobre la telenovela Entrega y el personaje del maestro. Ese maestro entregado a la enseñanza también de la asignatura y la manera didáctica en que lo hace. Puede ser esta una de las vías sobre esto. Vamos a conversar con nuestros invitados porque antes yo quiero que nos vayamos a la calle. Les había prometido en el primer momento que habíamos entrevistado a algunas personas sobre hechos y también figuras de esas que sí están en los libros de texto y que todo el tiempo se están recordando en nuestras escuelas. Mi colega Georgina Iar preguntó sobre hechos puntuales de la historia de Cuba, sobre algunos personajes también de la historia patria. Y esto fue lo que le comentaron algunas personas con quien conversó. La primera constitución de la república en armas. Si digo la fecha ahora no me acuerdo. ¿No sabe cuál fue esa constitución? ¿La leída? No, no, no. Yo estoy perdida. Ya estoy ya desconectada a todo eso. Eso no te sé decir ahora mismo. No me la sé. Tú me hablas de la constitución del 40. Me quedé. Imagínese usted. Sí, eso fue allá, eso es lejos. ¿Cuál fue? No, no, no sé de eso tampoco. En 1949 fue, me parece. No estoy muy segura. Bueno, no estoy muy seguro. Sería en Guaymarón. Y el titán de bronce. ¿Quién fue el titán de bronce? Eso indiscutiblemente. Ese fue Antonio Maceo. No es todo general. No es todo generalísimo Antonio Maceo. El titán de bronce. Te voy a decir, no te voy a mentir. No, no recuerdo. Antonio Maceo. Antonio Maceo. ¿Cuál fue el hecho histórico que aconteció el 24 de febrero de 1895? ¿Qué me dirías? Yo creo que todos los estudiantes conocen ese hecho histórico. Y si no lo conocen, deben conocerlo en los libros. La historia se ha plasmado. Amén de todos los cambios que se han hecho. Tiendo que conocer el 24 de febrero. Incluso hay una canción, febrero 24, luz brillante, en el plan 2, de cuando éramos niños. Los niños ahora no lo saben. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Me cago. Dígame usted. Espérate, me recortan. ¿Cuál fue el hecho que propició la Batalla de Ideas? ¿Lo conoce usted? Ay, yo sí, pero es que yo paso a la escuela hace rato que ni me acuerdo. Comienza la Batalla de Ideas, si no me equivoco, si no me recorto, fue la Batalla de Paraguay. No me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. ¿A qué luego voy a decir una cosa? No me acuerdo. Ahora, ahora no me acuerdo. No me puedo decir mal nada, pero no me acuerdo. La Batalla de Ideas comenzó a raíz del problema con el niño Elían. Bueno, si mal no recuerdo, fue cuando Elían, cuando el niño Elían, es decir, fue secuestrado, bueno, prácticamente fue secuestrado porque el padre no tenía ni conocimiento de que la madre se llevaba el niño. A raíz de ahí, el país empezó, es decir, con el proceso de la Batalla de Ideas. Estas entrevistas, más que risa, de alguna manera deberían apenarnos un tanto de que cuestiones tan elementales como la Primera Constitución de la República, la Batalla de Ideas, por la cual todas esas personas estuvieron reclamando el regreso del niño Elían, también, digamos, el titán de bronce de la historia de Cuba. Estas cosas nos apenan un poco en el sentido de que son elementos básicos. Y hoy desde este espacio estamos hablando de cómo hacer esa historia básica, por decirlo de alguna manera, la que está en los libros de texto, cómo hacerla, digamos, más humana, cómo hacerla más atractiva para nuestros jóvenes, pero hacerlo pasa porque las personas, al menos, conozcan los hechos y esos personajes. La responsabilidad de la escuela, desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Educación Superior, cómo hacer que esa historia llegue de verdad y quede. Porque una cosa es lo que aprendemos en el libro y si luego, al cabo de los años, como estas personas que entrevistamos, no la recuerdan, no la conocen, entonces de nada habrá valido enseñar la historia desde los grados primarios hasta la universidad. Para conversar sobre estos asuntos, que no son menores, son muy importantes, porque la historia define el futuro de una nación, tengo el placer de que me acompañe otra vez en el tema de la semana Miriam E. G. Álvarez, quien es la directora de Historia y Marxismo-Leninismo del Ministerio de Educación, y también una persona que llega por primera vez al tema de la semana. Estoy hablando de Rafael Emilio Cervantes, quien es el director de Historia y Marxismo-Leninismo en el Ministerio de Educación Superior. Vieron las entrevistas, bienvenidos ambos. Bienvenido Lázaro, ¿cómo estás? Bueno, muchísimo gusto recibirlos en una fecha tan señalada de nuestra historia para hablar de la historia de Cuba. Ustedes vieron todavía algunos pendientes que tenemos. Y yo quiero comenzar por la responsabilidad de esa enseñanza primera, esa que está en la primaria cuando el niño llega a la escuela y encuentra entonces esa obligación de aprender, y yo digo obligación en el buen sentido de la palabra. Por eso, profesora Miriam, ¿qué está pasando hoy en la escuela? ¿Qué está pasando en la enseñanza general hoy que quizás estos conocimientos no quedan o quizás no llegan de la mejor manera a los estudiantes que han identificado ustedes, profesora? Bueno, yo creo que ante todo iniciabas planteando de lo importante que es recordar la historia porque de lo contrario estamos prácticamente condenados a repetirlas. Y la misión de la educación cubana está precisamente en la formación integral de las nuevas generaciones, empezando por un elemento que es clave y es precisamente conocer la historia de la nación que tiene que ver además con el cultivar el conocimiento desde las primeras edades. Eso en la escuela cubana hoy se da, cuando te digo desde las primeras edades, desde la primera infancia, porque se empieza un acercamiento a personalidades, sobre todo a hechos, desde las nociones, y se le da continuidad, bueno, por supuesto, en la primaria, donde hay asignaturas que siguen trabajando desde las nociones, el conocimiento de personalidades, de hechos, y ahí podríamos citar el mundo en que vivimos, pero hay otras asignaturas que también pueden estar aportando y, por supuesto, desde las actividades complementarias. En secundaria básica, bueno, en primaria, quinto y sexto grado reciben la historia de Cuba, es decir, estudian de manera sistemática con un programa escolar la historia de Cuba. En secundaria básica ocurre todo un proceso de sistematización donde tienen en los tres grados, séptimo, octavo y noveno, el estudio de la historia. En séptimo, historia antigua y medieval. En octavo, historia contemporánea. Y en noveno grado, historia de Cuba. Y en preuniversitario o para el nivel medio superior, ahí estamos hablando de los politécnicos, estamos hablando de los obreros calificados, pues, por supuesto, también se le da continuidad, pero a un nivel de profundización que empieza en el décimo grado con historia contemporánea, historia de América y contemporánea, historia de Cuba en 11 y 12 grados. Hoy estamos enfrentando un proceso de perfeccionamiento de la enseñanza, no solo de la historia, sino de todo el sistema educacional, buscando precisamente a partir de diagnosticar y profundizar en cuáles son las insatisfacciones que tenemos en la formación de las nuevas generaciones que nos permitan lograr una enseñanza y un trabajo en la escuela formativo que sea más enriquecedor, más reflexivo, más crítico, y que, por supuesto, más participativo por parte de los estudiantes. Por tanto, estamos apostando hacia una enseñanza desarrolladora. Y hay un elemento que es clave, y es que la historia no puede ser sencillamente algo aburrido, ni puede ser sencillamente limitada a leer un libro o repetir mecánicamente el texto del libro, sino que tiene que estar acompañada de esa conversación que enamore, de esa explicación, de ese maestro que, ante todo, debe amar la historia y que tiene que tener como requisito esencial también una cultura que le permita precisamente establecer las relaciones de ese momento histórico, de ese hecho, de ese proceso con lo económico, lo político, lo social, y ver además a esos hombres como parte de un momento de nuestra historia, pero como seres humanos que piensan, actúan, que tienen una visión del mundo y que en ese momento pues su actuación se corresponde haciendo patria. Y hoy la historia hay que verla además como la estamos construyendo todos los días. La historia no se detiene. Todos y cada uno de nosotros lo estamos construyendo historia. Y satisfacciones tenemos. Sobre eso vamos a hablar más adelante porque usted hablaba de la enseñanza general, pero cuando el estudiante llega a la universidad quizás pueda sentir, bueno, ¿qué me van a decir nuevo si ya desde que en la primaria estoy dando historia, estoy conociendo las figuras, estoy practicando las mismas habilidades de reflexionar, de argumentar, o sea, las habilidades básicas que esta asignatura contribuye a perfeccionar a los estudiantes? Pero cuando llega Rafael, el estudiante de la universidad, ¿cómo hacer entonces que esta asignatura siga siendo atractiva, que el estudiante no crea que le van a repetir lo mismo que haya aprendido en enseñanzas anteriores? Bueno, en primer lugar, profundizando, o sea, ella señalaba en cada nivel de enseñanza los objetivos que están bien definidos con el niño, con el adolescente, con el joven. El joven que llega a la universidad ya es un adulto y por tanto nosotros los enfoques de la historia lo llevamos a un nivel superior. Hablamos de una historia de Cuba de un nivel superior, en el cual a partir de los objetivos cumplidos en la enseñanza precedente, vamos a análisis de los procesos, vamos a análisis de las contradicciones, vamos a análisis de las fuentes, vamos a un análisis de los lugares históricos, es decir, y además hemos señalado también en algunas entrevistas incluso en este propio programa, destacando el tema de las contradicciones en nuestra historia, que es decir, ya es un joven con el cual se debe dialogar sobre la complejidad de nuestra historia, sin que, como decía el doctor Eusebio Leal, sin que la historia se enseñe con tijeras, es decir, aquel aspecto obviado, silenciado, sencillamente abordar la historia con toda la valentía, con toda la profundidad, y eso pensamos que ahí está el éxito de la motivación del estudiante. Para algunas personas el enseñar la historia, digamos, solo con la repetición de los hechos y tal, aleja un tanto al estudiante de la figura del héroe, y en ese sentido varias personas que se han comunicado por nuestra cuenta oficial en Twitter, yo me voy a nuestro sistema Multiview para ver otras opiniones que hemos recibido en nuestra cuenta arroba el tema Cuba y que hablan precisamente sobre cómo llevar a esos personajes, a esos héroes con sus contradicciones, con sus valores, a cada una de las enseñanzas. Por ejemplo, este televidente que se llama Vladilein Santisteban dice, nos presentan a nuestros héroes como semidioses, escuche esto, y no como personas con virtudes y defectos. Eso hace que los veamos distantes, falsos, míticos para algunos nos dice, esto es una problemática que está evidenciando este televidente. Se pierde entonces el interés, siempre he pensado eso. Esto es algo que es, digamos, se ha repetido una y otra vez y siempre recuerdo con mucho agrado esas transmisiones especiales en las que ha sido protagonista mi colega Wilmer Rodríguez Fernández y sus invitados, donde nos ayudan un poco a entender las contradicciones, ese no siempre estar de acuerdo con la opinión del otro que pasó también en nuestra historia, eso es lógico, son personas. Vamos a revisar otra opinión en Twitter, porque también sobre la telenovela entrega y cómo, digamos, hacer de ese maestro esa clase un poco más didáctica para con los estudiantes. Miren lo que dice Antonio Alejandro García, la historia debe enseñarse con, y lo dice entre comillas, entrega. Tomemos ejemplo del profe Manuel de la telenovela cubana, hay que atemperar la enseñanza con las nuevas tecnologías, ya que esto es atractivo para los estudiantes y yo sobre eso les quiero preguntar, ¿cómo hacer atractiva la enseñanza de la historia? ¿Cómo emplear todo esto que la revolución, el gobierno cubano ha puesto en las escuelas y estoy pensando en las computadoras, estoy pensando en los televisores, estoy pensando en videos, en muchas maneras, en el internet que está hoy también, ¿cómo lograr eso? Profesora Miriam, digamos desde las edades tempranas y estoy pensando también en el cine, en esa inocencia tremendísima que nos pone un hecho tan lamentable y horrible de la historia patria, nos la pone de la manera quizás más atractiva, más didáctica, ¿cómo hacerlo desde la escuela? A ver, ante todo déjame explicitar, ¿no? De que hoy en la escuela cubana se trabaja no solo con el libro de texto, es decir, se utilizan diferentes medios, días, la tecnología tiene un lugar especial, no solo para utilizarla en el aula, sino también para invitar a que los estudiantes puedan copiar los materiales y lo puedan con una guía pues observar y luego desarrollar su discusión, la visita a los museos como otro elemento importante, el Ministerio de Educación cuenta hoy con un grupo importante de materiales audiovisuales, incluidas películas como la que me estás planteando, Inocencia, Viva Cuba, ¿recuerdas? Es decir, y otros materiales que han sido llevados al aula y se han discutido, pero no basta con eso, hay también, por ejemplo, más de 30 visitas virtuales a museos, hay otros documentales, hay materiales también de mundo latino que insertamos en nuestras clases, ah, por supuesto, usted tiene también que lograr esa maestría pedagógica que le permita, no de manera fría, sino ante todo, cuando usted logra amar la historia, que tiene que empezar por conocerla, motivar al estudiante y enamorarlo para que, por supuesto, logre interesarse en la actividad, en el contenido de esa clase, y de esta manera, hoy nosotros podemos decirte que tenemos materiales que se utilizan en todos los niveles educativos, y que, por supuesto, te permiten, además, como un elemento clave, lograr el diálogo, el debate, tiene que lograrse la interacción con el estudiante, pero no para repetir consignas, sino que tiene que ser precisamente para ver la historia no como un proceso lineal, sino que tiene contradicciones, tiene momentos de estancamiento, de retroceso, de desarrollo, y también el papel de las diferentes figuras históricas y del pueblo, ese también que tú puedes encontrar, que es parte de tu territorio y que fue un combatiente, y que hoy también puede ser objeto de una entrevista, de un intercambio, en todo este proceso, nosotros también utilizamos el cuaderno martiano, el propio cuaderno martiano, y precisamente hoy, Martí sigue estando entre nosotros y vive y nos está dando permanentemente enseñanza para analizar el mundo hoy, hay análisis de las contradicciones en el propio proceso de la lucha por la independencia, y entre las principales figuras de esa lucha revolucionaria, y sin embargo, cómo se impuso la concepción de la necesidad de la independencia, entonces no puede ser esas figuras vistas como dioses, como planteaba, yo creo que hoy la preparación y la superación que le estamos dando a nuestros maestros, lleva a desacralizar esa figura, y a verlas en todo su comportamiento, pero te repito, tiene que ver con la cultura, y hoy el Ministerio de Educación, con toda propiedad, podemos explicar que desde el 2015, hemos desarrollado una superación en historia y cultura cubana, bajo la dirección del profesor, el doctor Eduardo Torres Cueva, y muchos otros especialistas de la academia, de la Universidad de La Habana, y en general de las universidades del país con las que participamos, que han desarrollado un curso de superación que nos permite ver toda esa concepción de los contextos, y además la integralidad del estudio de la figura, que ocurre que nosotros hoy tenemos que lograr que todos y cada uno de nuestros maestros, cada uno de nuestras instituciones, no limiten el conocimiento de la historia al turno de clase de la asignatura de historia, sino que también se complemente con otras actividades que se desarrollan dentro del sistema de funcionamiento de la escuela, le llamamos actividades complementarias, donde usted puede intercambiar con un investigador, con un miembro de la Unión de Historiadores de Cuba, un intelectual, un miembro de la unidad, ir a visitar un museo, usted en la escuela puede organizar el tiempo, la vida de la escuela, y visitar el museo, o puede sencillamente dedicar una de las sesiones, un tiempo, a observar una película, discutirla, y yo creo que también un elemento importante es promover el interés por los concursos. Ahora, no solo la escuela, profesora Miriam, porque uno creería es solo la responsabilidad del maestro, y por ejemplo, el televidente siempre en nuestra sintonía, José Mora de Spine, nos dice, sería importante que el tema no solo se refiera a la escuela, los medios de comunicación tienen una responsabilidad también con la correcta difusión de la historia de la patria, nos dice, en la comunidad están los combatientes de muchas batallas, ¿qué hacen las organizaciones políticas? se pregunta, y de masas para acercarlos a los más jóvenes se pregunta, y si la educación en familia y escuela es importante, pero debe ser analizado el tema de manera integrada. Y yo voy a concluir este primer momento porque estamos hablando de tecnologías de la información y en el caso de los universitarios están democratizados el acceso a internet, muchas veces el internet se puede convertir en un arma digamos con filo doble y pasa esto porque se acomode el estudiante a buscar lo que se dice en artículos científicos o no de internet, a buscar en enciclopedias colaborativas donde muchas personas escriben y reproducir esos contenidos. ¿Cómo hacer entonces del internet, profesor Rafael, un arma para la adecuada enseñanza de la historia complementaria también necesaria, pero cómo hacer que el internet no se convierta entonces en la base de la formación del estudiante universitario en cuanto a los contenidos de la historia? Yo creo que es fundamental en eso la capacidad crítica que podamos desarrollar en nuestros estudiantes con respecto a toda la información que disponen. Miriam hablaba de la posibilidad de que sea desarrollada desde el MINET nosotros también, importante, el país está teniendo esfuerzo en tecnología importante a disposición, pero estamos en un momento que realmente hace falta revolucionar la didáctica. porque toda esa información, todas esas posibilidades, si seguimos con el esquema de clase tradicional, es como se cae al mar el agua, sencillamente, transformar eso. Son herramientas que dan posibilidades extraordinarias de empleo de la información, pero hay que enseñar al estudiante al aprendizaje independiente, es uno de los objetivos de nuestro plan E, es decir, que el estudiante y el profesor por tanto dirige la enseñanza y el estudio independiente del estudiante con capacidad crítica en ese mar. En eso también el marxismo es muy importante porque es una concepción de la historia. Nosotros ahora mismo acabamos de abrir en el ministerio el portal de nuestra dirección, lo nombramos pensar la historia, pensar con capacidad crítica la historia. Creo que esa comprensión crítica de la historia es fundamental. A veces, por ejemplo, en la historia propia de la revolución se analizan cuestiones determinadas descontextualizadas y entonces no da realmente una apreciación justipreciada del acontecimiento histórico, digamos, las relaciones con la Unión Soviética de Cuba. Es decir, eso, por ejemplo, uno lo lee en las redes, está tergiversado y manipulado como si fuera una sovietización de la revolución cubana y dónde está la revolución infidel y nuestra autenticidad creadora. Es decir, esa lectura mimética a de que nos sovietizamos y todo ocurrió es una lectura incorrecta de la historia. Y manipulada también. Y manipulada. Ayer, por ejemplo, Randy ponía un artículo en Cuba Debate sobre el tema del impacto del bloqueo en el país y yo leía, por ejemplo, los comentarios y entonces en los comentarios descalificaban algunos de ellos el derecho que tiene Cuba y que tiene la revolución de denunciar el bloqueo. Entonces no podemos porque tenemos problemas internos. No, ese es un tema en sí y tiene un contexto y tiene una historia y tenemos que tener capacidad crítica porque si no, entonces recibimos el impacto de la agresión y no podemos porque tenemos otros problemas internos a los cuales también, y ha sido un comentario, le hemos dedicado en todos los balances del 2019 con el presidente del Frente, compañero Díaz Canel, le hemos dedicado toda la atención del mundo a los problemas que tenemos en cada organismo, en cada esfera, pero tenemos que tener también la comprensión de ese fenómeno que son 60 años de agresión de los Estados Unidos y toda la historia de la revolución pasa por ese contexto porque incluso desde la Sierra Maestra ya el imperialismo estaba tratando de subvertir la revolución que aún no había triunfado. Entonces creo que la capacidad crítica, la cultura, nosotros hicimos ahora recientemente una reunión nacional que también yo vine aquí y trabajamos con ustedes y una de las cosas yo anoche me leía toda la resolución de la Comisión de Historia los profesores de la Comisión de Historia Nacional insisten mucho en la cuestión de la preparación cultural de los profesores no la preparación directa para una clase sino la capacidad cultural del profesor para poder abordar temas en una amplitud grande Villan hablaba de eso también en los propósitos del Ministerio de Educación donde se puedan integrar conocimientos todos los es decir una visión marxista marxista leenista cubana martiana también culta de abordaje de la historia profesor a mí se me quedan algunos temas y lo vamos a dejar para un poco más adelante tienen que ver con el profesor tiene que ver con el maestro que imparte hoy la asignatura de historia y tiene que ver también con la manera en que evaluamos hoy los conocimientos de historia miren que interesante muchas personas que dicen están frente a las aulas hoy los profesores que mejor pueden impartir el tema esta asignatura se miden adecuadamente los contenidos o el saber sobre la historia hoy en nuestros exámenes y no solo pensando en los exámenes de ingresos que quizás son los que más tensiones generan en la familia sino en estos exámenes parciales que se tienen en la escuela y también en la universidad son temas que vamos a dejar sobre el tintero yo me voy a despedir de este segundo momento yéndonos a la calle que piensan las personas sobre los maestros frente a las aulas cuál es el sentir que tienen sobre su preparación o no que piensan de la manera en que se imparte hoy la historia con esto los dejo y regreso más adelante aquí en el tema de la semana creo que en el momento histórico en que estamos viviendo no está mal los contenidos históricos que se están enseñando lo que tenemos que modificar es los métodos y la preparación del personal que imparte historia pienso que todos debemos estar preparados para el conocimiento de la historia y para imparte la historia de Cuba no es que cualquiera puede venir a imparte la historia de Cuba es que todos tenemos que estar preparados para la historia de Cuba nosotros tenemos en este momento un proceso un proyecto que es el proyecto Educando por Amor donde los estudiantes universitarios que no se han graduado todavía están estudiando colaboran con educación impartiendo docencia para cubrir el déficit de profesores estos estudiantes están preparados desde el punto de vista que se enfrentaron a un examen de ingreso de historia por tanto tengo entendido que tienen dominio de la historia que les faltaría los métodos procedimientos que entonces se encargarían los profesores que tienen experiencia que tienen metodología a ayudar a estos alumnos que lleven el conocimiento de la historia a los estudiantes no solamente contar sazones que la conozcan bien el papel del marzo siempre ha sido fundamental en el rol de la educación sobre todo en cómo impartan las clases hacerla motivadora hay muchas variantes de hecho yo estudiaba aquí en La Habana Vieja y nos llevaban a los museos o sea hacían las cosas más didácticas más más tocadas con las manos o sea nos llevaban a los museos visitas dirigidas conversatorios con personas que habían vivido o que habían estado presentes en procesos y hechos revolucionarios o sea vivirlo o sea una cosa es la historia contada y la otra cosa es la historia vivida y contada a través de la gente que la vivieron eso ayuda y ayuda a comprender la historia y ayuda a que la gente se motive a los muchachos que se motiven más en el concepto de la historia ahora la telenovela es un ejemplo de cómo debería volver a darse la historia es decir no puede ser como muchas veces se da como algo dogmático entonces es muy difícil para nosotros los cubanos y los que creo que hemos tenido bien preparados en sentido general el espíritu revolucionario que se nos vaya a dar algo como que es así y no es de otra forma y tiene que ser es decir el dogma no es nada asociado a nosotros los cubanos yo creo que lógicamente es muy difícil encontrar un cubano que acepte el dogma así como a veces lo quieren imponer algunos medios inclusive no solamente medios creo que hay algunas decisiones que a veces justifican de que haya que hacerlo de esa forma y creo que es muy ajeno a nuestro espíritu revolucionario inclusive a los ideales que nos han inculcado durante esos años más adelante volveremos con el análisis en el tema de la semana continuamos con asuntos internacionales Washington reflexiona o flexiona sus músculos quise decir y Moscú le planta cara dicotomía que anuncia turbulencias y sobre la cual comenta hoy